hola bienvenidos a otro vídeo más les saluda su amiga Liz Luna Vlogs si eres nuevo bienvenidos si ya estás muchas gracias miren amigos aquí está mi esposo hola amigos espero que estén bien y aquí este voy a empezar a comer una rica comida para mi esposa un rico burrito con de de carne asada chorizo miren amigos eso es lo que le preparé a mi esposo un rico y delicioso burrito provechito si están mirando este vídeo está delicioso acompañado con su rico y delicioso guacamole que delicia así que provecho si miran este vídeo está sabroso está delicioso eso es lo que preparé para comer un rico y delicioso guacamole miren además de que no pica está bueno para mis hijos como no comen mucho picante y esto es lo que les preparé abren un poquito el guacamole está bien rico miren tiene arroz frijol carne chorizo así es como vamos a comer el día de hoy así que muchas gracias por su apoyo ya que nosotros vamos a disfrutar de esta rica y deliciosa comida y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos a las amigas y a los amigos y nos vemos para el siguiente vídeo bye hasta luego bye amigos